Hay tres cosas que ven, mucha cola, arpeca o frito. Cuando sarta el levante aquí por derecho, que prácticamente todas las de ustedes las calles se quedan medio vacías y todas las peruquerías perdiendo dinero. Y esas playas que están tan masificadas, que bien cuerpo uno lo puede lucir. Y cuidado que el niño no se le pierda, que a la gente tu problema le importa una. Por no hablar de la careta, que si la farquilla, que si el embrujo, la puesta de sol, no te creas que es para tanto. Yo que tú corría el coche, me iba para el norte para disfrutar un pueblo de león, que eso sí que tiene canto. O quieren engañar a toás y se ha de viajar. Este paraíso es un montaño, aquí ya no cabe un alquiler. Estoy harto de ese turismo, que no te vea comerte tranquilo un tobolino por la calle. Que ancha esas bullas no son normales. Obramos a el turismo. Que viene a los carnavales.